Vamos a hablar ya con Juan Serrano, él pues como siempre viene para contarnos cuáles son esas novedades que llegan de la mano de la Federación de Peñas Cordobesas. Juan, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti, Amparo. Qué alegría hablar contigo siempre, tengo que decírtelo, porque además siempre vienes con buenas noticias y con citas interesantes. Esa es la intención, traes cosas interesantes y venís a contarlas. Apostando por la cultura una vez más desde la Federación de Peñas. Una vez más, una vez más. Es nuestra intención, como ya comenté, dar un paso hacia adelante en la cultura y mostrarla a la ciudad y en ello estamos. Por supuesto. Y tenemos una cita dentro de apenas unos días. El sábado. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir? Pues el sábado día 6 vamos a tener un homenaje a los tres centenarios de cánticos, a los tres que cumplen 100 años en esta ocasión, en el 2021, que es Pablo García Baena, Ginés Llévena y Julio Mente. Y le vamos a dar un homenaje, vamos a hablar de poesía, de su vida y vamos a estar un rato. Yo creo que es muy interesante. Ahí tenemos además ese cartel precioso que habéis preparado en este homenaje a los centenarios del Grupo Cántico, que además, Juan, tenemos que decir que es la primera vez que se celebra donde ellos, los tres, son protagonistas a la vez. Sí, porque en realidad, aunque los tres son centenarios este año, sí han hecho muchos actos sobre Pablo, algunos sobre Ginés, muy pocos sobre Julio, pero juntarlos a los tres en un homenaje a los tres centenarios, dándoles a los tres el mismo nivel y la misma importancia, pues no se ha hecho en Córdoba y lo vamos a hacer nosotros este sábado. ¿Y cómo surge esta idea? Bueno, el año pasado hicimos un homenaje a García Baena en el Teatro Cóngora. La gente quedó muy contenta. Creo que, aunque sin esperarlo, dimos un paso muy fuerte hacia adelante. El espectáculo estuvo muy bien. Y este año teníamos los tres centenarios, los tres participaban en el mismo año y no queríamos dejar atrás a Ginés, que todavía vive, además, y a Julio Aumente, que parece un poco el más olvidado del grupo cántico y no queríamos dejarlo atrás, con lo cual vamos a darle el homenaje a los tres. Un homenaje que va a ser muy sentido, claro, como todo homenaje que se hace con tantísimo cariño. Sí, porque además tenemos algunos detalles. Como en el cartel habrás visto, están las caras de los tres homenajeados, que son obras de Juan Cantabrana. Son unos cuatro que van a estar allí, en el escenario, para que los veamos. Y además vamos a tener familiares de Julio, de Pablo y Ginés, con 100 años ya. No hemos podido traerlo hasta Córdoba, pero nos ha mandado un vídeo y lo vamos a tener también allí en el escenario, mandándonos un saludo. Muy presente, va a ser muy emotivo. Eso nosotros ya lo damos más que por hecho, Juan. Seguro, seguro. Mucho esfuerzo, como siempre hablamos, detrás de cada una de las citas que vosotros ofrecéis. Sí, porque como todo tiene su trabajo anterior, hay que estudiar, como yo digo, de todo lo que vamos a hablar. Y bueno, también traemos, viene Jaime Siles, que viene desde Valencia, una de las mejores poetas en la actualidad en España. Lo vamos a traer aquí con nosotros. Todo tiene una labor detrás, pero luego el fruto que nos da el haber hecho las cosas bien, lo que te recompensa. Sin duda alguna. ¿Quién puede acudir a este evento? Pues es gratuito. Nosotros, como siempre, a través de la Federación de Peñas, hacemos el acto abierto, por lo cual hasta completar aforo, tenemos 300 butacas en el Palacio de Congreso, que es donde va a ser, y todo el que quiera acompañarnos hasta completar aforo está libre. Puede hacerlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es importante también tenerlo en cuenta, porque seguro que hay mucha gente que ahora mismo está viendo la entrevista, quiere acudir, y ahí estamos nosotros para dar esa información. Siempre que tenemos la oportunidad, queremos brindar al resto de la ciudad, no solo a las peñas, que están invitadas, evidentemente, pero a todo el que quiera acompañarnos, siempre estamos con las puertas abiertas, siempre. Pero no tenemos solamente esta invitación para hacer, Juan, es que tenemos otras citas muy importantes de aquí a final de año. Queda ya nada para llegar a este final de año, pero es que vosotros no paráis. No paramos. Bueno, tenemos todavía algunas cosas interesantes. El 14 de noviembre, que es el próximo fin de semana, hacemos la entrega de potros y distinciones anuales que hacemos. El día 21, en el Gran Teatro, tenemos la final del concurso nacional de Copla. El día 28 tenemos un acto nuevo que hemos preparado este año, que es un teatro, conmemorando los 100 años de Peña, porque ya somos centenarios, y va a ser un teatro con aficionados en los altos de las tablas, con una guionista profesional que nos ha hecho el guión de los 100 años de Peña, que nos va a mostrar allí. Nos queda en diciembre del 18 el Festival Agustín Gómez, el Festival Flamenco que ganaremos en el Teatro Góngora, la Cabalgata de Reyes, los concursos de Belénes, aunque nos queda poco tiempo de año, pero los actos tenemos todos los fines de semana. Muchísimos. Además, con muchas ganas, porque es cierto que el COVID hizo que frenase también vuestra actividad, como la de todo el mundo, y poquito a poco ya vamos hablando de citas así de interesantes, y eso es muy buena noticia, Juan. Esa es la buena noticia, sobre todo. No habíamos parado del todo, pero sí es verdad que los aforos eran muy limitados, eran algo más reducidos, y ahora que ya no están permitiendo, pues con más ganas todavía de hacer este tipo de actos. Cuando decimos que no paráis, es que no paráis de inventar también, porque, por ejemplo, el tema del teatro es novedad absoluta, y sin embargo os habéis lanzado, pues ahí con todo a la piscina, podemos decir, porque vais a resumir los 100 años de las peñas en Córdoba. Esto está, va a ser una línea desde los años 20, desde las primeras reuniones que se podían llamar peñas ya, la creación luego de la Federación de Peñas, y todo lo que ha venido después, y una línea también musical y teatral, vamos a resumir los 100 años, era una idea que partió de nuestro presidente, de Alfonso, buscó una directora, Carmen Rey, espectacular, una guionista, y con aficionados, gente de peñas, que son los que se van a subir al teatro, y vamos a disfrutar seguramente, seguro vamos. Hombre, lo tenemos clarísimo, el tema de los potros, importantísimo también cada año, como vosotros vais distinguiendo a personas, a gente que forma parte también del mundo de las peñas, a las propias peñas que van cumpliendo años, que van trabajando también en pro de Córdoba, al fin y al cabo, es una cita ineludible todos los años. Sí, en realidad el acto importante de la Federación de Peñas, sobre todo a todos los que van recogiendo sus condecoraciones, sus potros de bronce, de plata y de oro, en este caso, de oro a personas físicas, a Manolo de Río, de la Peña Fátima 92, pero también a las peñas que cumplen 25 años, las que cumplen 50 años, hay también una potro de oro que se la vamos a dar a la Universidad de Córdoba, por su aniversario, o sea que es un acto importante, conmemorativo, y casi el más oficial que se puede dar en todo el año, sobre todo a los que los condecoramos ese día. Hombre, por supuesto, pues nosotros estaremos muy pendientes de todo esto, y por supuesto de la copla también, que vosotros lleváis también por bandera esas tradiciones, y ahí el flamenco y la copla siempre están también presentes. La Federación de Peñas y las Peñas son garantes de las tradiciones, y el flamenco y la copla son parte de ellas, claro. Sin duda alguna, y que no nos falten nunca, Juan, que no nos falten nunca, que si no será una mala señal. Y luchamos para que sigan. Pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, por invitarnos a estas citas tan interesantes, y recuérdanos la de este fin de semana, que es la primera que tenemos apuntada, para que cualquier persona que quiera pueda disfrutar también de ella. Pues estaremos el día 6, a las 7 y media, en el Palacio de Congreso, frente a la mezquita, yo creo que además es un sitio espectacular, es a las 7 y media, no da tiempo cuando salgamos de pasear por la judería, hay tiempo para todo, y allí estaremos, yo creo que va a ser un acto muy emotivo, y yo creo que es un harto nivel cultural también. Sin duda, efectivamente, además tenéis un pequeño problema, eso sí te lo tengo que decir, y es que estáis marcando tan alto el listón, que el año que viene yo no sé lo que vais a hacer, pero bueno, ya llegará, ¿no? Ya nos han dicho esto, que inventamos el año que viene ya, pero bueno, algo inventaremos. Algo habrá, ¿no? Algo habrá de lo que disfrutar, seguro, y con la cultura como siempre por bandera. Seguro. Juan, muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que realizáis desde la Federación de Peñas Cordobesas. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias.